En la esquina noroccidental de Suramérica, en una posición geográfica inmejorable, rodeada por dos océanos y en permanente crecimiento económico, está Colombia, un país pleno de oportunidades, cuya inversión extranjera directa aumentó en cinco años más del 300%. Y allí, envuelta entre imponentes montañas, se encuentra Medellín, segunda ciudad del país, capital industrial, centro de negocios y corazón comercial de Colombia. Con convicción y voluntad política, asumimos el reto de transformarla en una ciudad más justa, solidaria e incluyente, moderna y abierta a los negocios. Así el mundo está cambiando su percepción sobre nuestra ciudad. Un cambio del que son protagonistas el sector público y el privado, en sintonía con las comunidades. Cada uno de nuestros productos es testimonio de una tradición empresarial reconocida nacional e internacionalmente, porque contamos con hombres y mujeres calificados, para quienes el servicio es una pasión. Es cierto, cada ciudad tiene su ritmo. El de Medellín lo determinan los buenos negocios. Y es que aquí nacieron algunas de las empresas colombianas más representativas y se instalaron multinacionales de talla mundial que vieron en Medellín un acierto para sus negocios. Generación, transmisión, distribución, comercialización. El flujo de la energía colombiana tiene como epicentro a Medellín. Cerca de 2.800 empresas trabajan arduamente agregando innovación a sus productos y servicios. La consultoría y el conocimiento disponible en la ciudad en asuntos energéticos es de calidad internacional. Esto, sumado a la energía positiva de nuestra gente, hace posible que la ciudad vibre con excelentes negocios en este sector. La génesis y la experiencia de la industria textil y la cadena confección-diseño-moda están íntimamente ligadas a la historia misma de Medellín. El 50% de las exportaciones de confecciones del país en 2008 tuvieron como origen esta ciudad, que se siente orgullosa de la calidad del producto que ofrece al mundo. Contamos con un acuerdo de preferencias arancelarias y se negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Inexmoda demuestra ser autoridad en el ramo a través de dos ferias de excepcional calidad. La dinámica edificadora en Medellín es jalonada por más de 8,300 empresas. Somos una ciudad con alta transacción inmobiliaria que crece rápidamente al ritmo de sus negocios. Los acuerdos de libre comercio vigentes y en proceso permiten que los productos y servicios de esta cadena productiva sean una excelente oportunidad de inversión en nuestra ciudad. Medellín es una ciudad abierta al mundo, que ofrece recursos y ambiente ideal para los negocios en América Latina. En los últimos años, incrementamos la oferta hotelera de forma significativa. El flujo creciente de turistas y hombres de negocios dinamizó las inversiones en el sector. Además de cadenas hoteleras de prestigio, contamos con un gran complejo de convenciones y exposiciones llamado Plaza Mayor. En este sitio y en otros escenarios de sin igual belleza, acogemos ferias y eventos internacionales del más alto nivel. Medellín cuenta con una gran tradición médica y científica para preservar la vida. Nuestras universidades e instituciones médicas son líderes en investigación y gozan de indiscutido prestigio en trasplantes, gracias a más de 30 años de experiencia. Seis clínicas de cuarto nivel confirman a nuestra ciudad como potencia en servicios especializados en salud. En Medellín, gestionamos la tecnología de información de miles de empresas con estándares de seguridad y confiabilidad de clase mundial. Tenemos grupos de investigación sobre desarrollos de conocimiento en software y TICS. 24 horas al día y 365 días al año, ofrecemos talento humano calificado, profesional y creativo para resolver los mayores retos técnicos y brindarles soluciones a la medida y a costos razonables a las organizaciones que deseen instalarse aquí. La empresa número uno en cobertura de banda ancha del país está en Medellín. Además, grandes multinacionales se han instalado aquí. En Medellín acompañamos su proceso de inversión. Ofrecemos el respaldo institucional que facilitará su proceso de reinversión o instalación. Medellín, aquí la confianza inversionista crece día a día porque tenemos un gobierno honesto y transparente. Medellín hoy significa confianza y esa confianza deriva en esperanza para concretar un futuro mejor. Estas son nuestras razones. Estamos seguros que usted encontrará más para quedarse aquí. Esta es Medellín, nuestra ciudad, su casa. Una ciudad en la que el mundo cree un acierto para la inversión.